no no ay ay me tocó contra un pan y reiniciamos el el campamento y ya me lleva tres tres minions de si no me lleva esos tres de minions no sé, no sé por qué se hizo para atrás todo bien el tradeo no está bien casi una herida se va fallar por extras y por si te fijas mijo y 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 eso que presioné como loco el botón bueno lo malo a mi amigo es de que oh lo malo a mi amigo es de que lo malo a mi amigo es de que me estas pokeando mucho ya ya me esperaba eso tío y voy de menso también bueno me importa me importa de hecho más bien en vez de hacerme eso deshago voy a hacerme esto y esto es es que yo te le puedo porque la verdad necesito como puede haberlas de abajo clase de farmeo es esto ya se fue de aquí pero porque ya abajo si ya no hay nada que haces ok me como el golpe ya estoy muerto muy bien y eso que si le bajaron tanto los ninos pero ese golpe que hizo no se ni porque no lo estuñó pero bueno igual es un deber de tumbarle el ataque de varios golpes pero bueno aquí en el chat que nada por ahí que saludar another viewer el another viewer esto es un exceso el 5 ponerlo aquí así ahorita que lo voy a ver esto falta 135 de oro si anda por aquí esta cosa no anda por aquí qué onda es muy interesante aquí te deja un guard es una masacre tengo un item si que ustedes digan y aquí ya que los cuatro están aquí en top y los cuatro de mi no se ha regresado o se fue para bot bueno de hecho si mejor no voy para top intento ya que tiro teleport no me entiende teleport ay pues eso me mató no me he fijado bueno déjale yo a este men que no me ha fijado que estaba haciendo esto bueno ya no y ya eso y No hay problema Esto es mucho daño Ahorita no tengo punción Ah, ¿verdad? Necesito Esa cosa No manches, enche con la Q Sí, pues ya se quedan ahí Esa cosa Se va a regenerar Le va a estar dando golpes Eso GG Ok Minion Muy buena, tonto Muy buena Hasta que Sí, voy Que me mató Los minions Da Esos tres básicos De los minions De hecho, sí Fueron tres básicos De hecho De hecho, perdón Ahora sí Esta cosa me la pongo aquí Y aquí tumbamos Lo aprovecho Que el Pantheon anda abajo Así que yo voy a hacer Mis skill push Bien Llevo mis moneditas Con eso Con eso me estoy recuperando La verdad No importa Esta cosa se va a caer Porque se va a caer De hecho La pérdida y tiempo Está ya Report Vagal troll Please Que triste Te voy a tirarte De por ahí ¿Jejeje Alas Listo Vamos para el dragón Muy buen asesinato triple Muy buena Vamos a ver si tiene su rojo por aquí El infierno arde así que No No, no tiene nada Aquí la mensa de la Kelly está aquí Así que GG para ella Viene el panteón No sé qué hacen Vete, vete, vete Tonto se quedó ahí como Escribiendo Por escribir el menso Muy bien Muy bueno Buen gancho Al minion ¿Qué? Ok, sí, vamos por el otro edaldo 20 segundos Voy a ver El troll Y me morden Ahhhh Ok no sé de qué voy a flashear porque si no no me salió como quería pero ya va mi miradito ok Ah ya, GG Bien